¿Qué es la infraestructura sanitaria? Estamos orgullosos de seguir esta serie de inauguraciones de mejor y mayor infraestructura sanitaria. Como lo estamos haciendo en la educación, en la seguridad, en la administración de justicia, en buena parte del sur, pero también en nuestra infraestructura vial. Estamos mejorando y cambiando el Estado, beneficiando a los que más necesitan del Estado, con buena organización de los recursos, con mejor administración de todo el recurso humano, no solo de los recursos del dinero, sino también del recurso humano. Y en ese sentido estamos desarrollando un plan integral sanitario, que no tengo muchas oportunidades de explicarlo ampliamente, pero voy a tratar de ser sintético. La red sanitaria de Mendoza, construida durante muchísimos años, ha venido deteriorándose por malas administraciones, pero la hemos reconstruido. La red sanitaria de Mendoza, la red sanitaria en un plan original, que es el que tenemos y estamos ejecutando, pero es el que se tenía hace 30 años atrás, requería que el centro de salud atendiera lo primario, las atenciones básicas, las atenciones básicas, la clínica, la ginecología, la pediatría, y derivara a la alta complejidad a los hospitales de la zona, como el Chetacof en el caso del sur. Toda esa red sanitaria fue deteriorándose año tras año y descapitalizándose. Fue creciendo la población a lugares que antes no tenían servicios, como es este caso, y fuimos ampliándolo y lo que queremos es retrotraernos a ese plan original, donde para la alta complejidad, priorizamos el hospital y tenemos la mejor tecnología y los mejores profesionales, y para la atención primaria queremos que la gente vaya al centro de salud y no tenga que moverse de su lugar.